entonces comenzamos con el módulo del 5 al 8 de la matemática 2 ya anteriormente estuvimos trabajando con estas fórmulas de aquí que eran las de potencia continuamos de la misma manera con los radicales que igual es cuestión nada más de entender las fórmulas que están ahí vamos a ver esa por ejemplo si yo tengo algo así 9 a la 1 medio si recuerdan anteriormente manejábamos ya potencias pero solamente eran enteras si recuerdan manejábamos 2 a la 3 por 2 a la 4 que decíamos que se sumaban las potencias que decíamos 2 por ejemplo a la 3 sobre 2 a la 4 que decíamos que se restaban las potencias 2 a la menos 1 que si teníamos 2 a la menos 1 podíamos bajar el 2 y cambiaba el signo de la potencia todo lo que se trabajó anteriormente era con potencias enteras o sea estas de aquí enteras pero vean que también podemos tener potencias fraccionarias como en este caso que tenemos 9 a la 1 medio y eso que sería cuando son fracciones en realidad esta potencia que está aquí es una raíz voy a dejarlo así también comentamos cuando yo saco una raíz ¿a qué es igual a la raíz de 9? ¿alguien sabe? es 3 bueno esa se llama raíz cuadrada esa que siempre sacan ustedes es la raíz cuadrada aquí no hay un 2 pero tú lo das por default este 2 vean que aquí hay un 2 o sea es la raíz cuadrada ¿por qué? porque si yo tengo por ejemplo algo así eso a la 1 tercio este 1 tercio es potencia pero también puede quedar como raíz como está bajo el 3 una raíz cúbica ya que es igual a esa raíz cúbica también es 3 3 por 3 es 9 por 3 es 27 entonces ahí nada más lo que nos dice la formulita esa que acabo de poner yo tengo a sobre 1 a la n la n es una raíz el que está abajo se refiere ¿no? entonces yo tengo por ejemplo 5 a la 1 sexto si no quiero ver la potencia como fracción pues pongo la base que es el 5 y pongo el símbolo de la raíz y pongo el 6 ¿ese 6 qué es? este de aquí o sea el que está abajo entonces si tengo 5 a la 1 sexto también puedo tener por ejemplo 5 a la 4 sextos ya puedo manejar yo fracciones en la potencia ya que es igual 5 a la 4 sextos pues el que está arriba es la potencia y el que está abajo ¿qué es? la raíz vean que también esto que está aquí 5 a la 4 sexto lo puedo reducir porque 4 es 2 por 2 y 6 que es 2 por 3 entonces aquí yo tengo 2 entre 2 ya que es igual 2 entre 2 es 1 es 1 esto es un 1 yo tendría 5 nada más a la 2 tercios o sea lo puedo reducir en vez de tener 5 a la 4 sextos podría tener 5 a la 2 tercios y aquí es igual eso lo que está arriba es la potencia lo que está abajo es la raíz ahí sería y si lo quieres tú esto resolver pues nada más lo haces recuerden que el 5 al cuadrado es 5 por 5 eso es 5 al cuadrado que serían 25 ¿qué se diría? sacarle la raíz cúbica ahí puedo hacer el calculador saquen la raíz cúbica 25 a ver qué les da o dejarlo así nada más como 25 raíz cúbica aquí lo que importa nada más es aplicar estas reglas ¿no? que estamos viendo aquí estas reglas ahí dice 1 sobre n pero yo estoy poniendo aquí que puede haber ese 1 puede ser otra cosa por ejemplo eso que está ahí vean que ahí estoy combinando potencias con más potencias con raíces ustedes se acuerdan vimos la clase pasada cuando yo tengo x a la n a la m se multiplican las potencias se acuerdan de eso aquí yo tengo x al cuadrado y aquí tengo otra potencia es como tener x a la n a la m ¿y qué pasa con las potencias? se multiplican yo tengo 2 por 3 cuartos estoy aplicando una regla que vi de potencias ¿no? anteriormente voy a terminar solamente 2 por 3 así 6 cuartos si quieren lo pueden reducir también este o sea el 6 es 3 por 2 ¿y el 4 qué es? 2 por 2 aquí tengo 2 entre 2 ¿y cuánto es 2 entre 2? 1 es una cosa entre la misma cosa ya que es igual algo por 1 3 medios por 1 3 medios ya está hablando del 1 ¿no? algo por 1 es 3 es eso mismo ahí tengo x a la 3 medios siguiendo con las fórmulas que estoy viendo ahorita la parte de arriba es la potencia la parte de abajo ¿qué es? la raíz así nada más y aquí hay que usar la fórmula de la raíz también la otra ¿no? la de x a la n por x a la n otro ejemplo es el que está ahí 3x más 5 y todo está a la 3 séptimos se vean que este 3 séptimos afecta todo ¿no? pues no tengo aquí los paréntesis aplican la misma regla imagínate que todo esto es una A por ejemplo lo que está dentro es como tener A a la 3 séptimos si aplico la misma regla el de arriba es la potencia ¿el de abajo qué es? la raíz y no es cuadrada es séptima raíz cuadrada es cuando es 2 nada más es raíz séptima pero la A esta yo la inventé no la tenía realmente ¿qué es la A? aquí está es esto 3x más 5 yo nada más la inventé para que vieran cómo estoy aplicando ahí las reglas de radicales es decir puedo cambiar esa A por 3x más 5 y recuerden que está al cubo entonces ahí lo hice cambiándole el nombre a esto ¿no? a la base en vez de manejar 3x más 5 le puse A le puse B o Z lo que sea ¿no? también lo puedo hacer directo es decir simplemente la base es 3x más 5 3x más 5 está a la 3 esa base está todo a la 3 y luego tiene una raíz séptima todo eso tiene una raíz séptima ya lo puedo hacer así directo ¿no? sin cambiar el nombre pues las bases yo estoy poniendo ahí 3x más 5 al cubo a la 7 raíz séptima pero también lo puedo poner al revés también puedo poner 3x más 5 raíz séptima y luego todo a la 3 o sea es lo mismo nada más que cambiar el orden pero es la misma cosa ¿no? el de arriba sí siendo el 3 la potencia si yo voy para atrás de vuelta el de arriba o sea la potencia es el que va arriba y la raíz es el que va abajo ya puedo ir bien para atrás otra vez y llego a lo mismo que ya tenía entonces no importa cómo pongan el orden ahí primero la raíz o al revés primero la potencia y luego la raíz o la potencia de la raíz o raíz potencia no importa ahí ahí está con la primera regla que hemos visto ahorita ¿no? de radicales recuerden estamos con radicales y estamos recordando algo de potencias que ya vimos ¿no? vimos esta ya radicales y también recordamos ¿cuál recordamos? esta ¿no? de potencias a la m a la n se multiplican las potencias y esto también acabamos de ver ahorita a la m sobre n el de arriba es la potencia y el de abajo es la raíz es lo que acabamos de ver ahorita eso y aquí está otra vez aquí está volteado pues le acabo de decir que no importa si ponen primero la raíz y luego la potencia o ponen primero la potencia y luego la raíz entonces no importa ahí el orden ¿no? vamos a ver esta otra aquí ya hay dos bases a y b que está a la n dice que es igual cuando se están multiplicando puedo separar las raíces es igual a esta que está aquí que también ya vimos si yo tengo dos bases que se multiplican a la n recuerden que podríamos separarlas o sea ambas bases a la n bueno aquí también aplica eso en las raíces si tengo dos bases que se multiplican y están a la raíz las dos puedo separarlas en dos raíces con misma base ¿no? la misma potencia por ejemplo 3 25 así por 100 luego están está todo dentro de la raíz cuadrada la base cuadrada si yo no le pongo aquí nada doy por default que es cuadrada ¿no? si la dejo así nada más es cuadrada es decir tiene aquí un 2 invisible puedo ponerlo o no ponerlo y hacer que si no lo pongo es cuadrada dice la regla si yo tengo aquí que se están multiplicando dos términos y están dentro de una raíz yo puedo separarlos con la misma raíz cuando se multiplican esto de aquí ¿no? quiere decir que eso de ahí raíz de 25 ¿qué es? 5 por raíz de 100 ¿qué es? 10 esos serían 5 por 10 50 si yo aquí los multiplico va a pasar lo mismo si lo hago desde acá si digo 25 por 100 ¿cuánto es? 2.500 si alguien trae calculadora y saca la raíz cuadrada de esto van a ver que les va a dar alguien tiene calculadora ahí que saque la raíz cuadrada de 2.500 ¿qué les dio? le va a dar 50 es esto mismo de aquí es 50 no más que aquí lo hice los multiplique y le voy a sacar raíz cuadrada ya que hace paré en 2 raíces cuadradas pero le va a dar 50 le ponen raíz y ponen 2.500 dentro de la raíz tengo x cuadrado por y al cubo y luego tengo una raíz ahí no le puse el 2 ¿no? si no se lo pongo es por default que es cuadrada como están multiplicando eso quiere decir que puedo separar en 2 raíces porque había un producto adentro y aquí puedo aplicar lo que ya vi anteriormente puedo irme para atrás ahora es decir tengo aquí una potencia tengo la raíz cuadrada queda aquí abajo como fracción y aquí tengo ya el cubo es la potencia del 3 y la raíz sería la fracción o sea podría irme para atrás ahora aplicarlo hacia atrás todo o dejarlo así como está aquí vean que si me voy para atrás aquí tengo 2 entre 2 aquí es igual 2 entre 2 a 1 a 1 queda la pura x o sea x a la 1 que es x entonces lo que pasa es que la potencia se anula con la raíz si yo tengo x cuadrada así ambas se anulan te queda la pura x ya sabes que esta que está aquí es la fracción y aquí yo tengo 2 sobre 2 queda 1 que pasaría si tuviera algo así que va a pasar ahí que se imaginan que va a pasar tengo y cúbica y luego todo a la raíz cúbica que tiene que pasar entonces vean que si aplico la regla que ya vi anteriormente el 3 es la potencia y esta es la raíz que queda aquí abajo y aquí es igual 3 entre 3 queda por allí otra vez se anuló la raíz con la potencia porque esas no la potencia son iguales el mismo grado no por eso si esta fuera 6 o 7 pues ya no quedaría así no quedaría 3 séptimos o 3 sextos queda diferente ¿no? ¿qué va a pasar si por ejemplo tengo algo así z a la 4 y luego todo eso a la raíz cuarta ¿qué va a pasar ahí? ¿qué se imaginan? ¿qué va a quedar ahí? la pura zeta otra vez se va a anular este 4 con este 4 ¿por qué? porque dijimos que este 4 es la potencia y la raíz queda en el denominador si lo devuelvo para atrás ¿no? te va a quedar zeta a la 4 a la 4 ¿y cuánto es 4 entre 4? y eso es igual a z si andulamos son los mismos grados ya sea la potencia con la con la raíz 3x cuadrada menos 7 está todo a la 8 y luego todo está a la raíz 8 eso ¿qué quiere llamar ahí? ¿qué va a pasar ahí? es lo mismo ¿no? va a quedar eso nada más ¿por qué? porque se va a anular esta potencia que es 8 con esta potencia que es 8 porque una es raíz y otra es potencia ¿no? queda la 1 sí queda la base la potencia es 8 y la raíz es 8 ya que es igual 8 entre 8 1 y algo a la 1 pues es eso mismo o sea cualquier cosa pero tú pones un número pero tú pones un número por el 7 ese 7 está a la 1 tú no lo pones porque también lo das por default porque está a la 1 si tú pones por ejemplo 3 quintos está a la 1 todo eso vamos a ver vamos a ver otra regla similar a esta muy parecida esta de aquí vean que es similar nada más que aquí se divide cuando se dividen las bases vean que pasa puedes sacar tú la raíz en cada una de las bases o sea puedes separar la raíz es similar a esta esta es como esta pero esa es con potencias ¿no? yo tengo una fracción a la algo puedo separar cada término también pasa de lo mismo con las raíces vamos a ver como quedaría aquí entonces yo tengo por ejemplo otra vez voy a poner un ejemplo 25 sobre 36 y lo tengo todo así ahora tengo una división dentro aplicando la regla como es división yo puedo separar así en dos raíces vean que no le puse nada aquí porque ya sé que si no le pongo nada ¿qué es aquí lo que va? es cuadrado si no le pongo nada es cuadrada son raíces cuadradas estas raíz de 25 es 5 y de 36 es 6 ahí está si yo aquí hago la división y le saco la raíz voy a llegar a esto 1 punto y algo o más bien 0 punto y algo 5 es 0 punto y algo ahí es aplicando esas reglas por ejemplo ahí también tengo una fracción tengo 3x más 7 que está siendo dividido por 8y menos 3w y todo está a la raíz cúbica quiere decir que lo puedo dejar así o también si me conviene en algún momento puedo separar las raíces puedo hacer eso también obviamente aquí la base de arriba pues es 3x más 7 es como si fuera la a sola y la de abajo es 8y menos 3w como si fuera a sobre b ¿qué pasa? pues queda a a la raíz arriba y queda abajo la raíz de b otro ejemplo algo así todo va a estar así también es una fracción esa ¿no? porque tiene variables x, y al cuadrado w al cuadrado z a la 4 aplicando la misma regla tengo una división o sea la parte de arriba pues va a ser 4x y al cuadrado y la parte de abajo va a ser esto puedo separar la raíz en las dos partes y además si se fijan en la parte de arriba que se llama numerador también tengo productos recuerden que esta x no es un por no confundimos no es 4 por y al cuadrado no es 4x por y al cuadrado la x no es un por es una variable como la y como w como z para yo multiplicar así como está ahí estoy multiplicando dice 4x y al cuadrado 4 por x por y al cuadrado tengo un producto aquí entonces dijimos que podíamos separar también cuando había producto podemos separar con las raíces naturalmente decía nada más a por b decía pero también aplica a a por b por c yo puedo separar en todos los productos que están en más raíz y vean que también abajo tengo un producto si veo la parte de abajo tengo 16 por w cuadrada por z a la 4 tengo productos aquí también puedo separar la raíz con cada una de ellas la estoy aplicando ahí las dos reglas la de la división y la del producto son las dos la puedo dejar así pero también puedo ahí reducir aquí es igual la raíz de 4 2 ya omito la raíz ya saqué la raíz la x la puedo dejar así o también si quiero puedo dejarla así ya dijimos que la raíz si no pongo nada aquí a un lado es cuadrada está la 1 y el 2 es la fracción la puedo dejar así si no pues la dejo como raíz como estaba luego aquí vean que tengo y cuadrada a la raíz cuadrada recuerden que esa raíz tiene aquí un 2 no se ve pero ahí está el 2 ¿qué pasaba en ese caso? que era la pura y dijimos que tenía la misma potencia la raíz con la potencia con el grado este se aniquilan la raíz y la potencia está y a la 2 y luego está la raíz cuadrada es como tener esto 2 entre 2 igual a y bueno puse la pura y aquí nada más se dio a hacer caso ahí y luego abajo también puedo reducir a que es igual a raíz de 16 4 porque 4 por 4 me da 16 y otra vez en el mismo caso tengo W cuadrada a la raíz cuadrada aquí hay un 2 que no se ve ¿qué va a pasar ahí? si se anula la potencia con la raíz se anula este con este se queda la puesta W y aquí tengo Z cuarta a la raíz cuadrada puedo dejarla así si quieren o bien me puedo dar cuenta que si lo cambio de forma digo Z que está la 4 y luego está la raíz aquí que siempre va abajo la raíz quedaría así ¿y cuánto es 4 entre 2? ¿cuánto da 4 entre 2? da 2 o sea se anulo la raíz con un cuadrado que estaba arriba pues así podría quedar todo reducido de esa forma ¿por qué no le puse raíz a este? porque se anulo ¿no? aquí se anulo esta con esta ¿por qué no le puse raíz a la Y? ¿y por qué no le puse raíz a la W? porque se anulo el cuadrado con la raíz ¿y por qué no le puse raíz a esta? porque también se fue la raíz con el 4 de arriba recuerden que 4 es el 2 por 2 aquí está se anula este 2 con este 2 te queda nada más el 2 este otro ejemplo otro ejemplo ¿no? 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 entonces fíjense bien esto que está ahí yo puedo separar por ejemplo ahí tengo una división puedo separarlo de esta forma si puedo o no entonces que dicen entonces nada más hay que tener cuidado pero que si se fijan bien así como está escrito ahí la raíz solamente afecta al de arriba vean bien como está la raíz solamente está afectando al de arriba no al de abajo sería esto lo correcto no es igual porque si fijan en otros casos como estaba la raíz vean como está la raíz a quien afecta la raíz ahí a todo afecta tanto al de arriba como al de abajo así como está ahí escrito solamente afecta al de arriba también es importante como acomodan ahí las cosas tener cuidado también con eso si yo lo pongo así así está correcto como lo pongo aquí si yo quiero que afectara a todo tendría que verlo puesto bien esto tendría que verlo puesto así que se vea que afecta a todo pues estaba así solamente afecta al de arriba así quedaría y en la parte de arriba pues tenemos ahí productos ¿verdad? o sea esto 81 multiplica a estos dos y estos dos así juntos multiplican a todo esto y está la 6 todo eso ahí tengo tres productos como estuviera aquí A B todo esto fuera C tengo A por B por C ahí yo puedo separar pero vean como separo o sea no separo raíz de X más raíz de Y porque aquí es una suma solamente separo los productos todos los productos las sumas no tampoco las restas y ahí si quiero puedo simplificar ¿cuánto es raíz de 81? 9 y esto que está aquí pues ya quedaría así no puedo hacerle nada a esto a este si puedo hacerle algo tengo A la 6 y luego tengo la raíz cuadrada recuerden que siempre la raíz queda en la parte de abajo de la potencia y aquí es igual 6 entre 2 aquí es igual esto de aquí que sería 6 entre 2 es 3 si no es 3 así queda simplificado de esa manera entonces hasta aquí vamos a llegar en esta sesión ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer?